Hola, mi nombre es Joel y yo les voy a hablar un poco de las diferencias en la comunicación oral y escrita. Cuando se tiene un propósito de comunicar algo, lograrlo puede hacerse mediante dos tipos de comunicación que se utiliza en el lenguaje. Hablar y escribir. La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante. La innotación de la voz, la gesticulación y los movimientos ayudan a interpretar con exactitud el significado de los mensajes. La comunicación escrita solo utiliza signos lingüísticos para anotar expresiones o estados de ánimo. Tiene una estructura gramatical, por lo cual tiende a ser más formal que el habla. Les voy a decir un poco de las diferencias de la comunicación oral y de escrita. La comunicación oral es espontánea, se rectifica, utiliza modismos y dichos, hay acción corporal, se repite en palabras, es que es siempre informal, es dinámica, se amplía con expresiones, rompe la sintaxis y la comunicación escrita es lo más reflexiva. Para corregirse deben hacerse lo escrito nuevamente, utiliza modismo solo en lo literario, no hay acción corporal, evita repeticiones de palabras, debe ser precisa y concisa y listo. Eso sería todo.